¿Qué es la Vigilia? Exigiendo al Ministerio Público que cumpla de una vez con la ley, que cumpla con lo normado, con lo que está estipulado en la 1153. Estamos cansados de mentiras, de mesidas, estamos cansados de esperar, son más de cuatro años que estamos esperando y ya realmente esto es insostenible. Las medidas de bioseguridad, las condiciones laborales son deplorables, sobre todo en el interior del país, donde los médicos están expuestos continuamente y diariamente, como siempre lo he dicho, a una serie de enfermedades, de infecciones, de enfermedades infectocontagiosas. Hay antecedentes de colegas que han fallecido por una TBC multidrogo resistente. Hay otros que han tenido un tratamiento en varias regiones, en varios lugares, en Lima también. Estas remuneraciones son las más bajas del país, como siempre lo he dicho. Estamos vulnerados totalmente en nuestros derechos laborales, no hay un atropello total, sistemático a todo eso, hay una indiferencia, una falta de voluntad total del fiscal de la Nación. Cuando sucede algo, la responsabilidad recae en el médico legista y sobre todo, como te digo, no hay la protección de vida, menos la protección legal. Por eso es que también pedimos, y creo que en eso sí estamos con todo ese apoyo del Colegio Médico, para que también respalde y entendiendo que la problemática que nosotros afrontamos es muy dura. Todas las morgues a nivel nacional y todas las divisiones clínicos forenses paralizarán el 27 y 28 de septiembre. Y de no haber solución, de seguir esta indiferencia, esta ineptitud de todos los funcionarios del Ministerio Público, nosotros estaremos ya asumiendo la huelga nacional indefinida. Gracias.